¿Qué es el 2011? Jorge, buenas tardes. Creo que el escenario 2011 no le deja al gobierno un triunfo total, le deja algunas averías, le deja una mayoría resquebrajada en la asamblea, que la viene arrastrando desde agosto, donde no ha podido consolidar una mayoría. Tiene una derrota política el 7 de mayo, alcanza el 47% de votos, pese a que festejaron el 63% con Exipol incluido. El gobierno anunció que iba a derrotar a la oposición 80-20 y la realidad política fue que perdieron la elección, tuvieron el 47%, pese a que sectores políticos de la derecha le creyeron a las encuestas. Las encuestas son un instrumento político poderoso, le creyeron tanto que no hicieron campaña por el no, se quedaron callados porque no querían asumir una derrota política. Usted está hablando de Jaime Nebot. Estoy hablando del Partido Social Cristiano, estoy hablando del PRIAN, que no hicieron lo suficiente, más allá de un pronunciamiento que reconozco desde luego del alcalde de Guayaquil, que se pronunció sobre el tema, pero no hubo campaña sobre el tema. Claro, y lo de Nebot pareció ser un pronunciamiento a última hora cuando vio que el resultado no era tan favorable al gobierno como Correa nos había dicho. En todo caso, el tema político de fondo es que es absolutamente derrotable, el ejemplo está ahí. Las encuestas no ganan elecciones, hay una matriz de opinión del gobierno. ¿Dónde tiene éxito el gobierno en opinión ciudadana? Tiene éxito cuando convence de que tiene alta aceptación popular y de que es inderrotable. Pero no tiene aceptación popular y no es inderrotable. Porque eso inmoviliza a sectores políticos, de derecha, de centro, de izquierda, los inmoviliza y hace que el gobierno gane la batalla antes de darla. Yo creo que esa es la función de las encuestas. No creo que tenga tan alta popularidad como dicen. El ejemplo que le pongo es absolutamente claro. Dicen 75% y sacan 47%. Dicen el mismo día 63-37% y el resultado electoral es 47% a favor del sí y entre el no, nulos y blancos, 53%. Quiero decir con esto que ese es un ejemplo claro de que es derrotable, que esa matriz de opinión hace daño. Y que esa matriz de opinión lamentablemente no es la de los medios públicos, porque los llamados medios públicos, que no tienen nada de público, son medios gubernamentales. Esos medios gubernamentales tienen una audiencia que no llega al 10%. Son los medios, digamos, independientes los que le dan credibilidad a esa matriz de opinión, que es el éxito fundamental propagandístico de este gobierno. Por eso esa matriz de opinión, que es falsa, mentirosa, engañadora, es la que hay que derrotar para hacer posible la derrota política del proyecto autoritario del Correo. ¿Ocurrirá eso en 2012? Yo creo que sí, que está ocurriendo. Creo que las fuerzas políticas tienen que lanzar candidatos y pelear votos que no pueden estar inmovilizadas esperando que, de milagro, ganar un proceso electoral. Vamos a vivir una contienda electoral y las distintas opciones políticas tenemos que participar activamente. En el caso de la tendencia que yo represento, las fuerzas de centroizquierda e izquierda, haremos los esfuerzos necesarios para tener un único candidato de la tendencia, tanto a la presidencia como a la Asamblea Nacional. ¿Quién podría ser ese candidato único a la presidencia? Si soltemos nombres, puede ser Gustavo Larrea, puede ser Alberto Acosta, puede ser Paco Moncayo. Sí, eventualmente cualquiera de ellos, el que mejor opción electoral tenga, eso lo podemos ir midiendo desde ahora y en la decisión la tomaremos mayo-junio. Creo que quien, además de tener un perfil de absoluto compromiso con el Estado de Derecho, con la República y la independencia judicial del Estado, con la democracia y con los derechos humanos, tenga opción electoral. ¿La izquierda tiene opción electoral? Yo creo que tenemos opción electoral, representamos un torrente de fuerzas. Si sumamos los porcentajes históricos de votación de cada fuerza, sobrepasamos con creces del 20%. Me refiero a la votación de la red, a la votación del MPD, de Pachacuti, de sectores, del sector municipalista y de fuerzas políticas que se han constituido en los últimos dos años, la de Alberto Acosta, Montecristi Vive, y la que yo lidero, que es participación. Esas fuerzas representamos mucho más del 20%. Ahora, Lucho Gutiérrez, ¿todavía representa algo? Sin duda, yo creo que Sociedad Patriótica tiene una franja electoral. ¿También cercana al 20%? También cercana al 20%, desde luego. Y creo que también la derecha representa una fuerza importante. La derecha costeña, llamémosle de alguna manera, liderada por Jaime Nebo, representa en un escenario electoral complejo, Cintia tuvo 12.8% la votación. Creo que ellos representan un espacio político importante. Álvaro Novoa igual. Tiene todavía fuerza electoral. Desde luego que es distinta a la nuestra. Nuestra fuerza es de orden ideológico, organizativa. La fuerza de Álvaro Novoa es una fuerza populista clientelar. Similar a la que ahora tiene el presidente Correa. Si Jaime Nebo entrara en la contienda electoral, ¿cambiaría el escenario? ¿Se moverían dramáticamente las piezas? No creo. Yo creo que él representa una fuerza y una tendencia, pero no creo que él represente la posibilidad de que se unan más fuerzas. Yo creo que él está consciente de que tiene limitaciones en la sierra o que tiene fortalezas principalmente en el huay. ¿El retorno de Dajic cambia el escenario político? En absoluto. Es un retorno triste. El presidente Correa habla de prohibido olvidar. Incluso fue su secretario o el secretario general de la administración fue a inscribir, de comunicación fue a inscribir el nombre prohibido olvidar y él lo primero que hace es olvidar. Yo creo que el presidente Correa cree que la historia nace con él. Él está convencido de que en este país no ha pasado nada y en este país ha pasado muchas cosas en la lucha por la democracia y los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. ¿Pero no lo ayudó usted en esto de que él crea que la historia empieza con él y que el Ecuador antes de él no era un país, era un gentío? Absolutamente. Y que después de él vendrá el diluvio. Él tuvo el apoyo de fuerzas sociales organizadas. Él no ganó por ser un caudillo, no ganó por un liderazgo personal, ganó por el apoyo de organizaciones sociales y políticas organizadas que le dieron un peso electoral. Pero creo que él cree, aunque suene redundante, que la historia nace con él y en el Ecuador. La lucha por la república, por la democracia, por los derechos de los trabajadores, de los indígenas, de las mujeres, de la juventud. Es una lucha que viene de hace siglos. Y en la generación, mi generación, nuestra generación, nos hemos peleado desde la lucha por la democracia. Hemos peleado contra la corrupción. Creo que el capítulo de Ají fue un capítulo importante para el país porque el manejo de gastos reservados en chequeras privadas fue denunciado y demostrado públicamente. Yo creo que Ají debe ser condenado, más allá de que le hayan traído en una maniobra jurídico-política. Creo que hay todas las pruebas que demuestran su culpabilidad en ese hecho. Ahora, usted dice que Ají no cambia el panorama político, Nebot no sería capaz de aglutinar más fuerzas en su torno. Pero tendría una fuerza importante, desde el día que sí. Lucio Gutiérrez tiene un techo del 20%. Entonces, ¿quién le gana a Correa? Yo creo que Correa es ganable en la medida en que todas las fuerzas políticas, desde sus perspectivas y tendencias, hagan campaña y no se queden inmovilizadas como lo hicieron el 7 de mayo. El 7 de mayo, si alguna fuerza hizo campaña con ánimo, con gana, fue la coordinadora, esta vez no. Y las otras fuerzas prácticamente se quedaron o silenciadas o creyeron que hacer campaña era ir a los medios a dar un pronunciamiento público. No hicieron campaña. Yo creo que las fuerzas políticas y las distintas tendencias deben entrar en campaña, presentar sus programas y sus candidatos. Esa es la mejor forma de derrotar a Rafael Correa, porque cuando todas las fuerzas participen, el espacio de Correa se reducirá dramáticamente. Cuando termine 2012 y nos reunamos aquí a hacer un análisis del año, diremos, ¿Correa sigue dominando el escenario político? ¿O diremos, 2012 cambió la situación política del Ecuador? Yo creo que va a cambiar la situación política. Creo que va a haber un Parlamento con enormes dificultades, la seguirá teniendo el gobierno de controlarlo como lo controló hasta agosto de este año. Creo que habrá un resurgimiento de la movilización social, que será un ingrediente nuevo en el escenario y que estaremos a poco tiempo de un proceso electoral donde la disputa será encarnizada. Yo creo que en el Ecuador no habrá una sola vuelta electoral como hubo en el pasado reciente. Habrá dos vueltas electorales. Y creo que el gobierno tiene enormes dificultades de convencer a los ciudadanos que votaron por él. Me refiero a los ciudadanos que hemos peleado y luchado por un país democrático, justo y solidario, frente a un proyecto autoritario y caudillista. Creo que las izquierdas en general le hemos retirado el apoyo y está muy bien que estas fuerzas presenten su candidato único. Y creo que el escenario será absolutamente diferente. Y una pregunta final, doctor Larrea. ¿No se acabará en 2012? Porque en esa tendencia vamos, en esa línea vamos. ¿Lo poco que va quedando de espacios para libre comunicación del pensamiento? ¿Los pocos espacios que quedan de periodismo independiente? Yo creo que el gobierno busca una sociedad silenciada, callada. Pero creo que este espíritu libertario y rebelde de los ecuatorianos es indomable. Creo que el presidente Correa comete un error estratégico. Las fuerzas democráticas de este país tenemos que defender las instituciones, la democracia y las libertades. Y lo vamos a hacer desde las calles y con fuerza. Muy bien. Doctor Larrea, muchas gracias por haber estado aquí. El doctor Gustavo Larrea en la República Punta Ese.